Oigan, ¿estás pensando este 15 de septiembre salir a dar el grito? ¿No? Así, bien, pero tienes que hacerlo bien, como nada más César Casalone nos va a recomendar. ¿Cómo debemos de vestirnos para dar en esta ocasión el grito, pero de la moda, familia? ¿Qué nos recomiendas, César? Eso es, muchísimas gracias. Bueno, básicamente lo que recomiendo es no gastar. Las temporadas últimas están muy inspiradas en México. O sea que hay ropa que parece mexicana para un evento mexicano y en realidad es ropa de moda. ¡Bien! Entonces, el detalle que traigo... ¿Qué no recomendarías? No tiene que ser lo típico, que parezcas una bandera verde, blanco y rojo, ¿no? Exactamente. Hay ropa que uno busca en el clóset y puede aplicarse para el 15 de septiembre. Así que bueno, Anacaro, adelante. Hoy me viene a ayudar Anacaro, que te extrañábamos. Hola, Anacaro. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Por ejemplo, Anacaro tiene una falda súper vaporosa con flores y tiene una blusa que podemos decir que es como Doña Josefa. Háganlo. Muy bien. Ahí tenemos un chongo. Y para Anacaro tengo una corona de flores. Entonces aquí ya tenemos una propuesta. La falda no está diseñada para el 16, la blusa nada, pero si buscamos y la interpretamos, el tema es interpretar la ropa, ya podemos conseguir un look bastante nocturno para el 15. Muy bien. Así que bueno. Muy bien. Padrísimo. Daniela, por ejemplo, Dani tiene un vestido de diseñador mexicano con muchas flores, con mucho color, que también lo puedo usar en cualquier evento, pero en este caso, si le ponemos, por ejemplo, un rebozo. Uy, el toque del rebozo. El toque, exactamente. Aquí ya le podemos dar como un toque mexicano y no necesariamente ponerlo como rebozo. Ve. Padrísimo, se ve preciosa. Y tenemos súper festivo. Me encanta. Gracias, Dani. Muy buena idea. El rebozo con lo que traigamos puesto. Exactamente, es el toque. Ailín, por ejemplo, tiene un vestido que es rosa mexicano, que es el rosa de la bugambilia, que de ahí viene el origen del rosa mexicano. Y le vamos a poner, por ejemplo, un detalle oaxaqueño. ¿No? Aquí tenemos... Ahí algo se cayó. Ahí se cayó un ari. Le ponemos un detalle oaxaqueño y ya tenemos un vestido rosa mexicano, el rosa de la bugambilia y un detalle oaxaqueño. Y ya le damos una identidad. 100%. ¿No? Padrísimo. Así que bueno, gracias Ailín. Buenísima idea. Moni. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo estás, Moni? Este es un vestido, exactamente, es un vestido que no tiene nada que ver con México, pero lo podemos interpretar, ¿a qué sí? Sí, sí. Tiene rosa mexicano, tiene verde, es de noche, es nocturno, está en tendencia completamente. Y le podemos poner, por ejemplo, un rebosito, ya sea como cinturón. Ajá. Y ya le damos como la identidad. O se hace frío, pues ya te lo pones en la espalda, ¿no? Exactamente, se hace frío, que a veces ya en esta época baja la temperatura. Exacto. Lo ponemos como reboso y ya tenemos un vestido completamente con identidad mexicana. Con 100%. Y no gastamos, no fuimos a comprar ropa mexicana, ¿no? Muy bien. Es un detalle. Muchas gracias, Moni. Y entonces... Y tenemos a Maggie, que Maggie parece una... Esa única última propuesta. Una china poblana que me encanta, es un vestido que está en súper tendencia, con holanes, es blanco. Y le vamos a poner unos aretes que son oaxaqueños y se ven divinos. A ver, Maggie, ponte ese. Ahí está. Perfecto. Y ya tenemos artesanías mexicanas. Preciosa. Podemos ir al mercado de artesanía a comprar pequeños detalles mexicanos para ponerle un vestido que básicamente... Bueno, pequeños detalles, ese es un aretón. Sí, es un aretón. No, pero está padrísimo y es un detalle mexicano. Pero grita Oaxaca. 100%. Eso es lo lindo. Rescatamos el México y podemos interpretar la ropa de esa forma. César, yo tengo uno también para ti. Ah, vale, gracias. ¿Y yo? ¿Un cinturón? ¿Para ti? Ay, ya me hicieron mi toque mexicano con mi corbatín. Está divino. A ver, me lo voy a poner. Ahí está. Ay, te queda muy lindo. Ya, toda la diferencia, ¿no? Toda la diferencia, exactamente. ¿Cómo lo uso? Puedes usar como collar, por ejemplo, en este caso lo uso como corbatín y en tu caso como collar. Madrísimo, muy bien, César. Entonces, estas son... El chiste es no gastar, no hay muchos eventos que nos invitan y entonces la onda es celebrar a nuestro México. Esta es una manera creativa y con un toquecito ya hacemos la diferencia. De interpretar. De interpretar. Ok, esta prenda la voy a interpretar y me funciona para... Buenísimo. ...para México. Te agradezco mucho, César. No, gracias a ustedes. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.